Buenas tardes desde España, me llamo Azucena y vengo con mi testimonio. Puse un comentario en el audio de Dios Unlimited, el cual lo llevo escuchando dos meses y medio junto con el audio de 5D. Además me hice el reto de clanes por nueve días y la hipnosis. Y noto que estoy corrigiendo mis dientes mediante esta herramienta y la verdad es que estoy muy sorprendida. Mi oclusión dental era incorrecta y desde que los escucho he notado que encaja mejor, además de que está más saludable, tenía agujeros en mis dientes y ya también los noto mucho menos. Con respecto a la explicación de Paz sobre lo que nos dicen nuestros dientes, lo que más he notado es en el cuadrante superior derecho, las piezas 11, 12 y 13. Y es cierto que mi relación con mi padre siempre ha sido buena, pero ahora que compartimos proyectos estamos más unidos y estoy consiguiendo lo que él creía que no podía y la relación de mis abuelos fue la que más difícil fue con memorias de separación mediante la sumisión, miedo y la culpa, la misma que reflejaba en mis paletillas frontales, superiores. Una separación muy fuerte y que ahora entiendo que acepté esas memorias por el mismo dolor que ya traía yo de atrás, antes de ser quien yo soy ahora. Y que gracias a esa comprensión interna es que ahora mis paletillas ya están unidas de nuevo, expresando en alguna proporción mi energía masculina y femenina, más estable y equilibrada, la misma que se refleja hasta en la relación con mis padres, que noto mucho más armoniosa. Tuve una sensación de sangrado hace una semana en mis encías, que duró un día y tras de ello mis raíces de los dientes están más fuertes. En la parte superior izquierda también tengo los dientes mejor que antes y en la parte inferior izquierda como que he sanado también memorias de esclavitud. O sea, también a raíz de culpas y miedos inconscientes, porque noto un diente de esa zona diferente y acomodándose para alinearse con los de arriba, más que de al revés. Los noto más fuertes y tras de ese mismo reajuste interno atraje tres opciones de trabajo, los cuales dos no me gustaban y el tercero, el que más me gusta y elegí, es una oportunidad donde me siento bastante bien, donde se trabaja en equipo y donde me impulsan a ser mi mejor versión. Ahora he notado que tengo claro lo que quiero ser y a dónde quiero llegar, me noto más decidida, también me noto inspirada, reflexionando muchísimo. Antes no me daba tanta cuenta, tenía que ver un vídeo, escuchar a alguien, leer, cualquier cosa para que me hiciera un clic, pero ahora me da el clic por mí sola, mí misma a raíz de analizarme por varios puntos. Os tengo las respuestas mí misma. Y al otro día tuve una reflexión muy buena y beneficiosa tanto para mí como para alguien y al expresarla me permití mejorar mi relación con esa persona. Cuando antes me daba miedo a hablar y no encontraba cómo expresarme bien para comprenderme y hacerme comprender. Ahora me noto más fluida en este tema, más intuitiva, por lo que estoy más solucionadora, recursiva y comprensiva. Así que ya no me tomo las cosas tan a personal como lo hacía antes, ya que tengo ahora una percepción y perspectiva más amplia. Y al principio de escuchar el 5D tuve sueños con personas con las que en un pasado me he sentido herida y he ido sanando esas memorias y tras de ello he notado un cambio en mi digestión. Ahora voy al baño más seguido, cuando toda mi vida había padecido estreñimiento y hubo un momento en el que no toleraba nada la comida chatarra y también me estaba dando vaginismo. Ya tengo estas condiciones solucionadas, por lo que un reajuste en un mundo de programaciones en mi mente. Por eso todo esto que ya se hace evidente y hasta noto ganas de hacer deporte, se me han ido las ganas de beber alcohol, ya no me apetece como antes y me veo haciendo recetas más sanas para cuidar y limar mi cuerpo, haciéndome demostraciones de amor propio, notándome más consciente de mis pensamientos, dándoles la vuelta a mi beneficio, por lo que empiezo a generar tranquilidad gracias a mi autogestión y cuidado de mi energía. Voy expresándome mejor, aunque a veces sienta un poco de miedo, ahora entiendo que es como debo enfrentar racionalmente lo que ya dentro de mí no está para que mi trabajo a todo nivel sea eficaz. Tengo 18 años, un saludo desde España y mis padres también escuchan estas terapias, por lo que os animo a todos a escucharlas. En la última actualización que nos puso Azucena es que ha sanado también sus cólicos menstruales que por cierto eran horribles y no se podía apenas ni parar de la cama. Muchas gracias Azucena, recibimos tus experiencias con mucho cariño y amor y con mucha motivación para seguir adelante. Gracias. 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 Gracias.